¡Arriba la mano! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Desde la colonia Moscú! ¡La Cherna Chucho de Oro! ¡Y la potencia musical! Hola que tal amigos, como están? Soy su amigo La Cherna, el Chucho de Oro Y bueno, el día de hoy, este video es Para... Porque hemos ahí, bueno En lo personal, La Cherna A veces nos critican un poquito Que porque el autobús que traemos Y que no sé qué, y ya está muy viejito Y todo ese show, pero déjenme Comentarles que este show, este Este autobús es un autobús Bien perrón, que nos ha llevado A muchos lugares de la República Mexicana Y que lo queremos mucho, porque La verdad, hace su trabajo como debe de ser Se los voy a presentar Este es el perrón de la potencia Musical, es un autobús SOMEX legendario Miren nomás, que bonito Y ahorita les voy a mostrar su interior Y les voy a estar platicando un poquito de él Vámonos Bueno, pues vamos a mostrarles el interior Del autobús Este es el SOMEX de la potencia musical Es un Un autobús SOMEX legendario Y bueno, pues a veces Este, muchos nos dicen No, es que este, ya cambia de autobús Porque este, pues hay que ir innovando Y todo, yo estoy muy de acuerdo en todo eso Amigos, muy, 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 muy de acuerdo Pero también voy de acuerdo A que nosotros tenemos Una unidad De trabajo Que la cual queremos que nos dé Y nos responda Lo que nosotros queremos En nuestras necesidades Para poder trabajar Y llevar toda nuestra música A donde la gente nos pida Este es un autobús SOMEX Donde nosotros Este, por lo particular Aquí viajamos Los muchachos De músicos Y los muchachos del staff Y también Transportamos lo que es el equipo de Audi Miren, este es el autobús Y bueno, pues aquí Así es como se ve por dentro Lo que es el autobús SOMEX Donde va la potencia musical Esa es la, la, la De operaciones del chofer Y bueno, pues aquí es como Así es como nosotros viajamos Y vemos de aquí de adentro, ¿no? Pero bueno Nosotros vamos muy cómodos ¿Por qué? Bueno, porque tenemos aquí Una televisión Nosotros podemos ver televisión Mientras vamos viajando Este, aquí va el copiloto Y bueno Aquí es donde viajan Los muchachos De la potencia musical Este autobús cuenta Con dos hileras De asientos Por lado y lado Donde caben Dos, cuatro, seis Ocho elementos Ocho elementos Tanto de staff Y músicos Y aparte Tenemos unas literas Miren Aquí es una cama Aquí es otra Y a mero abajo Podemos adaptar otra más Este es el lugar Donde viaja la charla El chucho de oro Aquí están mis trajes Acá están los trajes De los muchachos también Y bueno También contamos con clima Aquí está el clima Aquí arribita Miren Clima de la potencia Y bueno Pues aquí es donde Nosotros viajamos Donde nosotros Este Pasamos mucho tiempo Viajando en lo que es En carretera Y bueno Este Es por eso que nosotros En cuestión De autobús Nos sentimos muy cómodos ¿Por qué? Porque este autobús Aquí viajamos Vamos sentados Nos cansamos Nos vamos a dormir Allá a las literas Este Tenemos clima Tenemos la televisión O sea Nos sentimos muy cómodos En este autobús Omex ¿Cuál es el trabajo Que hace este autobús Omex? Bueno Este autobús Omex Es hidráulico A transmisión Hidráulica Estándar Tiene freno de motor Aparte de ello Que es de muelles No es de bolsa de aire Este autobús Puede entrar a cualquier lugar A cualquier lugar De la República Mexicana Ya sea donde haya Terracería Carretera Donde sea Nos quedamos atascados Ya por ahí Hace algunos días Tuvimos unas fotos Que nos quedamos atascados Por la zona de Papantla Este Y nos jalaron Este autobús Aguanta eso Y mucho más Y mucho más Es por eso que nosotros Nos sentimos muy cómodos En este autobús Omex Que es donde viaja La potencia musical Y bueno amigos Pues este Este es el autobús Donde viaja La potencia musical De la charla Chucho de oro Con todos los muchachos Les digo Es un autobús Muy cómodo Hace su función De trabajo Es por eso Que no lo cambiamos Donde traemos El equipo de audio De aquel lado Nosotros tenemos Esa división Pusimos esa división O se puso esa división Porque de aquel lado Va el equipo Todo lo que ustedes ven Y todo lo que ven En el escenario De la potencia musical Va de aquel lado Y por la parte de afuera Trae este Trae lo que es una puerta Va donde podemos bajar Todo lo que es el equipo Esta división Déjenme decirles A la raza grupera Hay mucha raza grupera Que traen autobuses Pero no traen Esta división Y todo el equipo Lo traen aquí En esta parte de aquí Nosotros sufrimos Un percance Ya hace algunos años Tuvimos una volcadura Nos volteamos En uno de los autobuses Que teníamos De la potencia musical Allá por Álamo Veracruz Y gracias a Dios Que no nos pasó nada Puros golpes Pérdidas materiales Porque el autobús Lo perdimos completamente Pero esta división Pero esta división Que ven aquí Esta división Que ven aquí Nos salvó Nos salvó A todos mis compañeros Que en ese momento Viajaban con nosotros En ese accidente ¿Por qué? Porque esa división Hizo que el equipo No se viniera para acá He visto a muchos compañeros Que viajan Y que traen el equipo aquí Y que no traen Ninguna protección Ni división Ni nada Yo muchachos Ahora si por experiencia propia Les puedo decir Que si es muy útil Que es necesario Que se la pongan A los autobuses Raza Este ¿Por qué? Porque si nos ayuda Mucho a protegerlos Si nosotros No hubiéramos tenido Esta división Fíjense bien No la hubiéramos tenido El día del accidente En esta parte de aquí Van los fierros Van bocinas Van las cajas Si nosotros No hubiéramos tenido Esta división Ténganlo por seguro Que todos los fierros Todas las patas Hubieran venido para acá Imagínense Nosotros vamos sentados aquí Raza Se vienen los fierros Para acá Pum Aquí no hay una cabeza Por la parte de atrás Y olvídense Hubiera sido otra historia Tal vez no estuviera yo Haciendo este video No estuviera contándoselo Pero vale la pena Tener esta división Raza Grupera En sus camiones Dividirlos Si es que llevan personal Nosotros viajamos muy cómodos Le digo en este autobús Estamos muy 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 contentos Con este autobús Este Los autobuses que hemos tenido Dentro de la potencia musical Todos han tenido división Y bueno Pues nos sentimos muy 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 tranquilos Muy bien Con este autobús Y pues que les puedo decir Raza Viajamos excelentemente bien No sufrimos mucho Y vamos y cumplimos Nuestros compromisos Descansamos Y muy contentos Con este autobús Que nos da Excelente trabajo Respuesta Y resultados Por eso que no lo cambiamos No nos importa Que esté viejito Que lo critiquen Pero vale la pena Lo que hace Y su función es de trabajo Ya dio adelante A lo mejor más adelante Podremos comprar uno Para poder disfrutar Y como les Pues tenerlo Como de De Ya no A lo mejor Ya no para tanto trabajo Sino simplemente Como para disfrutarlo Pero no Por lo pronto Este autobús Hace su chamba Que es de trabajo Llevarnos a nuestros eventos Y aparte Carga el equipo de audio Que vaya atrás Y es donde armamos Y así es donde viaja La potencia musical En este perrón Zomex Legendario Aquí está su Les voy a enseñar Aquí está su 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 tarjeta de circulación Esa es la tarjeta De circulación Del Zomex Es un Zomex Legendario Del año De 1970 Échenle cuentas 1970 Es legendario Este Zomex Ahí se los dejo Rosa Cuídense mucho Que tengan excelente tarde Su amigo La cherna Chucho de oro De la potencia musical Presentándoles El autobús El perrón Viejito pero bonito Y hace su chamba Saludos banda Ahí estamos pendientes Cuídense mucho ¡Viva la mano! ¡Hey! 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 ¡Eso! Desde la colonia Moscú La cherna Chucho de oro Y la potencia musical ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!